Corazón de seda, que no lo quiere cualquiera, ella solo te quiere... Ah, se me arruinó la música. Ah, huele a pura playa, ve. Ah, con razón, ve quién viene ahí, ve, la chiqui. Abuelito dime tú, abuelito dime tú, abuelito dime tú. Hola, mi muchacha loca. Hola, papilo. Mi madre, chiqui, ¿qué tú haces con esa carpeta en la mano, pues? Ay, papilo, esta carpeta es porque ando como loca buscando trabajo y no consigo nada. Yo conozco a un amigo que es dueño de un hotel y está buscando a un trabajador, ¿te interesa? ¿En un hotel, papilo? ¿Y haciendo qué, pues? Ingeniero de mantenimiento en servicio al cliente. Guau. ¿Y cómo es eso, papilo? Bueno, muchacha loca, lavándole lo que vamos a los clientes antes de entrar al hotel. Ay, papilo, no seas necio, vale, yo de verdad que ando como loca buscando trabajo y no sé qué hacer y tú te vas a poner con esa. Mira, ve, estoy hasta que me voy del país, no sé si dime para Perú, Ecuador o Colombia. Ah, bueno, mi muchacha loca, si te vas para Colombia, aprovecha de viajar en la Encaba de Papotur, súper recomendada por mí. Ve, papilo, yo te voy a ser sincera, yo quisiera quedarme en mi país, yo no quisiera irme. Yo necesito un trabajo aquí. Ah, bueno, yo también conozco otro amigo que te puede dar trabajo, pero de jardinero. ¿Dejar dinero, papilo? Si yo me había necesito y voy a dejar. Ah, no vale, muchacha loca, tú no consigues trabajo, es por brutica, ¿oyó? Ah, no vale, mucho BYRON.